De Monterrey a Linares salieron una mañana un grupo de federales en busca de hierba mala que se encontraba en la sierra también el que la sembraba cuando llegaron al punto un rancho en la madriguera le preguntan a un viejito donde se encuentra Barrera que lo venimos buscando que no se entregue la hierba el viejito les contesta no se de lo que se trata yo soy un ranchero bueno y he nacido en la petaca Barrera se encuentra arriba que ni con perros no baja Se escuchaban los oídos de toda tierra salvaje y el jefe le dice a todos yo mataría al que se raje he de llevarme a Barrera no me importa lo que pase allá por la madrugada cuando el sueño los venció quedando todos dormidos Barrera los atacó matando a uno por uno y con hierba los tapó Murieron los federales en las manos de esa fiera en las manos de esa fiera allá por los matorrales donde se encuentra Barrera y todavía sigue siendo el mero león de la sierra tiene una lista en las manos de esa fiera en las manos de esa fiera en las manos de esa fiera en la entrada en las manos de esa fiera en la habitación y todavía sigue siendo